¿Qué tal mis queridos hermanos? Continuamos con el tema de hoy, que es El Espíritu Santo produce en nosotros frutos de vida y santidad. El fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, generosidad, comprensión de los demás, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Gálatas 5, 22-23 Siempre hay alegría y satisfacción cuando podemos ver y constatar el fruto de nuestro trabajo. El fruto de una buena cosecha, el resultado de un trabajo material, como la construcción de una casa. Fruto es la obra de un pensador o de un poeta. También se llama fruto a los hijos, producto del amor del papá y la mamá. A todo lo anterior se llama fruto porque es el resultado del esfuerzo de un ser. En los casos que acabamos de citar, es el proceso vital del árbol o las fuerzas físicas del hombre, o de su capacidad intelectual o de su capacidad de amar. La presencia del Espíritu Santo en nosotros produce frutos de vida y santidad. El Señor y dador de vida nos comunica la vida divina por la gracia santificante. Obra en nosotros y nos da la adopción filial. Nos capacita para cumplir la nueva ley del amor. Difunde en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Cuando vivimos en el Espíritu, este obra maravillas en nosotros. Y su acción santificadora se comprueba por la aparición de frutos de santidad. Cuando estos no aparecen en nuestra vida es porque no lo dejamos actuar así hayamos recibido el sacramento del bautismo y la confirmación. El capítulo quinto de San Pablo en los Gálatas nos dice Es fácil ver lo que viene de la carne, o sea, lo que resulta cuando nosotros obramos solos, sin dejar que el Espíritu actúe con sus dones, relaciones sexuales prohibidas, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y supersticiones, celos y violencia, divisiones, desavenencias y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Esto está en Gálatas 5 del 19 al 21. En cambio el fruto del Espíritu es Caridad, alegría y paz, generosidad y comprensión de los demás, bondad y confianza, mansedumbre y dominio de sí mismo. Esto está en Gálatas 5 del 22 al 23. San Pablo enumera nuevas manifestaciones del Espíritu Santo, pero no las anota. Estas manifestaciones son incontables y su crecimiento es constante en la persona que es fiel y dócil a su acción santificadora. Descubramos en nuestra propia vida los frutos que estamos dando. ¿Cuáles nos destruyen y perjudican a los demás? ¿Cuáles nos construyen y nos ayudan a construir la comunidad cristiana? Saquemos nuestras conclusiones y algún compromiso. ¿Pidamos perdón al Señor por los frutos malos que estamos produciendo? Demos gracias al Espíritu por los frutos buenos que con nuestra colaboración Él produce en nosotros, en nuestro hogar, en nuestra intimidad. Leamos las recomendaciones del Señor en Juan 15, 1 al 8. Para recordar, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Los frutos del Espíritu Santo son caridad, alegría y paz, generosidad, comprensión de los demás, bondad y fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Bueno, mis queridos hermanos, llegamos al final de esta sesión sobre el Catecismo Católico. Estamos en la número 31 y espero que dejen actuar al Espíritu Santo para que tengan una vida rica en dones, en carismas y sientan la paz y el amor que sólo Él nos da. Un abrazo para todos y por favor no te olvides de comentar, de darme un me gusta, compartir y suscribirte a mi canal. Dios te bendiga. Hasta pronto. Chao, chao.